Bueno, buenos días. Antes de empezar, como pueden ver, no hay mejor mesa. Igualdad, hombres, mujeres. Esto es impresionante. Hasta la intérprete la tenemos en nuestro sector. Pero bueno, así que estoy segura que será una mesa estupendísima. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a la universidad. La verdad que todo esto surge a través de un viaje que realizamos tanto Javi, Zurín y yo. Y bueno, pues comenzamos a hablar sobre este tema. Javi nos dijo que estaría fenomenal organizar estas jornadas. Y bueno, pues tuvimos ahí unos cuantos días en Cartagena de Indias. Que además de trabajar mucho, pues empezamos a dar un poco forma a estas jornadas. Sabemos que hay muchísimos INEF, CAFID, en España. Son 53, 54, 10 en la Comunidad de Madrid. Antes éramos muy poquitos los que estábamos en el mundo del deporte adaptado. Y nos conocíamos mucho y muy bien. Luego nos hemos ido dando cuenta que cada vez hay más gente joven, con muchas ganas, muy innovadoras y con muchas cosas que aportar. Y de las que tenemos que aprender. Y pensamos que, bueno, era un buen momento, no solamente para disfrutar durante el día de hoy y mañana por la mañana, sino también, bueno, pues para conocernos todos, empezar a, en nuestros ratitos del café, de las comidas o de las cenas, bueno, pues contar nuestras experiencias en las diferentes universidades de España, que creo que será muy enriquecedor para todos nosotros. Así que, sin más, vamos a comenzar con la primera mesa y la que va a dar un poco pie a todo lo que vamos a hacer después. Porque nos van a enseñar las herramientas para luego nosotros en la parte práctica, aunque lo vivamos, sin saber de dónde parten y cómo poder utilizarlas nosotros en nuestras clases cuando impartamos nuestra asignatura en la universidad. Bueno, pues, en primer lugar va a hablar Carmen, Carmen Ocete, de la cátedra de, bueno, de nosotros. A Carmen la conocemos desde hace, yo por lo menos, desde hace mucho tiempo. Tuve el honor de estar en su, en el tribunal de su tesis doctoral, que fue todo un orgullo, porque ahí sí que aprendimos todo lo relacionado con temas de inclusión. Y, bueno, pues, la verdad que es un gusto y quiero agradecer tanto a Carmen como a Alejandro Muñoz, de la universidad, por el trabajo tan extraordinario, excepcional y sin límites que han tenido para organizar estas jornadas. Porque nosotros podemos aparecer, estar y hacer, pero el trabajo duro de estas jornadas ha sido de Alejandro y de Carmen. Así que yo creo que eso hay que reconocerlo públicamente. Así que cualquier problema que haya, seguís tirando de Carmen y de Alejandro. Esto es así. Y, bueno, sin más, bueno, pues, Carmen nos va a presentar el programa educativo de deporte inclusivo en la escuela. Después nos hablará Alba. Alba también, gran amiga, compañera y la verdad que también estuve en su tribunal. Es lo que tiene la edad, que acabas estando en todos los tribunales de la gente joven. Y también fue increíble esa visión también a nivel internacional que tiene del deporte adaptado y deporte para personas con discapacidad, perdón por la terminología usada según el libro blanco. Y que hablaremos de eso también. Y, bueno, pues, yo creo que esa visión que tiene tan global también nos aporta mucho. Nos va a presentar también un programa, Incluyete, que también va sobre el deporte inclusivo en la escuela. Por supuesto, tenemos a Inma y a Marta, Inma de la Fundación 11, que también colaboramos con ella en el libro blanco y que fue un auténtico placer. Que también ha estado muy involucrada en la organización de las jornadas, que nos ha aportado muchas cosas para tener en cuenta y que si no nos pase ningún detalle. Y, bueno, pues, también Inma nos va a hablar de todo el programa de trainers paralímpicos que llevan a cabo. Y, por supuesto, no podíamos acabar esta mesa sin que hubiera un paralímpico, ¿verdad, Marta? Y, entonces, bueno, pues, Marta, que estuvo en la presentación del libro blanco también, bueno, pues, nos va a explicar lo que para ella supone todo esto. Así que, sin más, yo os dejo en la mesa. Vais pasando uno a otro. Yo me quedo ahí detrás para aprender y escuchar. Y, luego, cualquier cosa o duda que queráis, pues, al terminar la mesa, pues, abrimos un turno de palabras. Muchas gracias. Gracias.